Me gusta andar por todos lados, que me tomen fotos, chupar con todos ustedes. Yo creo que me los voy a quitar. Sí, me dan permiso que me quiten los tacones, tacones, no calzones. Porque ni traigo, además. Si no puedo yo decir que Santa María de Hueche no baja, ya estoy aquí adentro, ¿me permites el baile? A ver, yo digo, ¿quién hace el desmadre sino ustedes? La verdad es que el hombre me está pidiendo bailar y yo como soy a toda madre, yo quiero bailar con él, ¿sí o no? Vamos a darle chance, ¿qué les parece? Santa María de Hueche. Eso, mijo. A ver, vamos a quitarme el pomo. Ponme la canción porque voy a bailar con este güey. Como ya no estás conmigo, voy a celebrar contigo, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chupo y me lo sé, ya me ha podido. ¡Ay! Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo. Y si llega el presidente, pues también, él va pa' adentro. ¡Ay, ay, 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 amigo! Y como les gusta el chupo y me lo sé, dale a poquito. A ver, ¿me diste una nalgada, güey? ¿Verdad que sí me dio una nalgada? Se me da otra, güey. Se me da otra, güey. ¡Ay, ay, 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 ay! Están buenas, ¿verdad? ¡Eso! ¡Échale, viejo! ¡Échale! Para los que no saben cómo se baila el cartoncito, el cartoncito es cuando el borrachito va agraviando a lo presente. Agáta la borrachita del cartón. ¡Aquí, mi papá, arregla! ¡Del cartón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se da? Bien, ¿qué saben, güey? No anda tan borracho, ¿verdad? ¿Y cómo agarramos las borrachitas al borrachito? ¿Quieren ver? Nada más aguántese, güey. Quíteme la... Suélteme la mano, güey. ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, hijo! ¡Ándale, hijo! ¡Ándale! ¡Ándale, hijo! ¡Chúpe, cabrón! ¡Ya, va para afuera, güey! ¡Viene! ¡Ya, para que venga otro! ¡Viene! ¡No le va a llevar un ataque al viejito, ¿ok? ¡Venga, hijo! ¡A ver, güey! ¡Pero de cartoncito, güey! ¡No le va a llevar un ataque al viejito! ¡No le va a llevar un ataque al viejito! ¡No le va a llevar un ataque al viejito! Gracias.